Uno de los neómitos de la independencia es decir, por ejemplo, que Hidalgo no buscó la independencia. Eso es lo que a últimas fechas algunas personas dicen, cuando sí hay pruebas de que en un segundo momento él buscaba que fuéramos independientes de España. Y esto quedó asentado en las cartas que él envía a Riaño, en el testimonio de Pedro Sotelo, que es una persona a la cual él invitó al movimiento, y también en los juicios que se le hicieron, donde también confiesa eso. Entonces, luego ha habido que nos critican a los historiadores y dicen que solamente creemos como que demás en los documentos y todo, pero pues no es así, los documentos se contrastan. Y ya había comentado yo en otro video que no podemos creerle a un solo documento y que sí se tiene que contrastar además con la realidad. Pero entre esas tres pruebas, pues ahí podemos ver que sí, sí había pensado en una independencia política también. Lo que comenzó como revolución de independencia, ¿por qué? Porque al principio él sí alude a Fernando VII. Sí quería un cambio de gobierno, pero todavía que dependiera de este rey, que como sabemos, pues tenían prisioneros los franceses en ese momento. Pero en un segundo momento, pues ya no solamente iba a ser pues este cambio, esta revolución, sino que también iba a incluir pues una independencia de la península. Ya no lo alcanzó a ver porque pues obviamente pues ya en su lucha fue capturado, fue fusilado, se le cortó la cabeza y pues ahí la tuvieron mucho tiempo en la alóndiga de Granaditas, ¿no? Con la de otros de sus compañeros, espero que no se esté oyendo mucho ruido porque allá afuera andan trabajando. Pero pues esta es la cuestión, ¿no? Entonces quienes no revisan, por ejemplo, estos datos, llegan a pensar que pues, y lo dicen, ¿no? Dicen que Hidalgo nunca habló de independencia, pero sí se habló, les digo, en estas cartas, en estas invitaciones, sí lo contempló. Y bueno, pues no lo llegó pues a haber concluido, ¿no? Como sí ya sucede después con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, que pues ya van a juntarse para hacer esta alianza, ¿no? Que termina con el ejército trigarante y pues entran a la Ciudad de México. Y bueno, pues eso sí ya sería la consumación. Porque también andan diciendo, ¿no? Que ese movimiento no tenía nada que ver. Bueno, pues sí tuvo concatenación con estos hechos, porque de no ser así, pues Iturbide no hubiera buscado a Guerrero. Precisamente Guerrero era como que el que quedaba representando a la parte insurgente. Ya no estaba Hidalgo, ya no estaba Morelos. Pero Guerrero todavía pues era como que de esa lucha, ¿no? Todavía heredero de esa lucha. Y entonces Iturbide que pues sí representaba tal vez otro tipo de independencia política. Y lo busca y negocian y se unen para hacer esto. Ya después van a tener sus problemas, ¿no? Pero el caso es que sí hubo también una cierta concatenación de los hechos. Y por eso se le llama a este proceso pues ya la consumación de la independencia. Porque sí tenía que ver también un poco con lo que había sucedido antes. Ahora también hay que mencionar que aquí pues igual se le intentó dar el mando a Fernando VII. Eso también propuso Iturbide que fuera Fernando VII o uno de sus descendientes. Y obviamente pues Fernando VII no aceptó porque pues él quería como que todo o nada, ¿no? Entonces decían, no, este, ellos siguen como que bajo este dominio, ¿no? De España y no pueden tener esa independencia. Porque sí van a tener pues una independencia, pero con el mismo rey. Y es extraño, yo sé que ahorita suena extraño, pero era una independencia política, pero bajo como la protección del mismo rey, ¿no? Algo parecido a lo que pasó primero con Estados Unidos y con la reina de Inglaterra, que al principio todavía siguieron un poco así. Entonces es extraño, pero pues de esa manera se proponía, ¿no? De que fuese un gobierno independiente, pero todavía bajo esa protección del rey. Y entonces en ese sentido podemos decir que pues tanto contempló eso Miguel Hidalgo y que al principio también era como para darle autoridad a ese movimiento, ¿no? Porque el rey estaba prisionero por parte de los franceses. Entonces se aludía como a la autoridad de ese rey. Y después les digo, ya contemplaba una fase distinta. Y en el caso de Iturbide, pues también era como mostrarle una especie de respeto y decir, bueno, pues te vamos a contemplar para esto. Pues después no quiso el rey. Entonces pues ya se hace esta independencia política de la Nueva España y que después se va a llamar Imperio Mexicano y posteriormente pues Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ya pasamos de ser Imperio a República, después otra vez Imperio, después otra vez República. Pero pues esos son como los pasos. ¿Y por qué digo? Pues independencia política. Porque en ese tiempo solamente fue de esta parte de las leyes. Tardó mucho tiempo en consolidarse nuestra independencia. Digamos que esto ya sucedió hasta Benito Juárez. Porque pues sí tuvimos varias invasiones. Como que primero la reconquista, el intento de reconquista por parte de España. Después una primera intervención francesa. También tuvimos la invasión norteamericana. Una segunda intervención francesa. Y entonces, bueno, pues no cejaban de como que conquistar estas tierras, ¿no? De nuevo. Y ya comentó Juárez, se da pues una especie de segunda consolidación de esta independencia. Pero aún así, económicamente, pues nosotros sabemos que todavía, pues ahora ya dependíamos mucho como que del vecino del norte, ¿no? Porque empezó a crecer esta economía. Y sí, bajita la mano, pues estaba como interviniendo. Y continúa un poco esa situación o bastante que ha querido tener esa injerencia. Entonces consolidar la independencia, pues ha sido un proceso difícil. Y decir, ¿realmente somos independientes? Porque es tal vez como cuando una persona dice, ya me independicé de mis padres, me salí de mi casa, estoy en un lugar distinto. Pero si sus padres siguen teniendo injerencia en sus decisiones y decirle lo que tiene que hacer y todo eso, pues realmente no es como tan independiente, ¿no? O también si depende económicamente de ellos, bueno, pues también no se hablaría de una verdadera independencia. Y entonces esos son todavía como que pues restos que tenemos que arreglar, pues ya en el presente. De que México, pues sea realmente independiente en ese sentido, ¿no? De que no tenga esas injerencias extranjeras y de que podamos ser también autosuficientes, ¿no? Aunque sabemos que ahorita estamos, pues en un, digamos así, así decían antes, ¿no? En un concierto de naciones, estamos en un contexto mundial y realmente, bueno, no se puede, o sea, y no es recomendable tampoco es que estemos aislados. Pero sí que sea, pues una autonomía, ¿no? Y una independencia en cuanto a decisiones de nuestra patria.